Muy buenas a todos, bienvenidos al unboxing de los auriculares Soundpeats TrueFree T1. Este es un vídeo muy muy especial porque es la primera review y unboxing que voy a sacar en mi canal a partir de una cesión de una marca. La propia marca de los auriculares, Soundpeats, me contactó por correo para que hiciera una review de estos auriculares y es lo que voy a hacer en este vídeo unboxing y en otro próximo que traeré en unas semanas. Cabe destacar además que aunque algunas marcas me vayan contactando este año, aunque no creo que sean muchas, pero bueno, ya tengo una que me ha contactado, pues debo decir que yo voy a seguir siendo lo más honesto posible, voy a traer los puntos positivos y los negativos con toda la honestidad del mundo de los auriculares y diré, al igual que hice con otros auriculares que he traído al canal, si los recomiendo o no, la calidad-precio que tiene, en fin, que voy a ser totalmente objetivo y de hecho ya se lo hice saber a la marca y aceptó. Os voy a pedir por tanto un favor y es que a este vídeo le deis mucho mucho apoyo, le deis like, os suscribáis todo lo que los estéis viendo, lo compartáis con la persona que creáis que le pueda interesar y activéis la campanita, yo porque así la marca se va a interesar en mandarme otros productos, vosotros vais a tener más opciones para poder comprar y yo voy a tener más contenido que traer aquí, al canal y otras marcas me van a estar contratando probablemente para traer más contenido para vosotros. Así que nada, os pido ese favor y pues nada, os voy a emplazar a que veáis el unboxing de estos auriculares que repito son los Soundpeats TrueFree T1, están disponibles en Amazon y ya comentaré más adelante en el unboxing y en la review el precio, si lo recomiendo o no, los puntos positivos y negativos y para quién valen estos auriculares. No me enrollo más, os tengo con el unboxing y en un par de semanas aproximadamente os voy a traer el análisis a fondo de estos auriculares de la forma más objetiva posible como siempre he hecho. Bueno, pues vamos a hacer un unboxing muy muy rápido de los auriculares, aquí lo veis, la caja, vamos a ver todos los apartados que vienen, es el modelo Soundpeats True Fire T1, tenemos aquí cancelación de ruido con doble micrófono, tenemos driver dinámico de 12,5 milímetros y batería de hasta 30 horas, supongo que con alternancia de la batería de los auriculares y del estuche. Aquí tenemos una serigrafía de cómo quedaría los auriculares puestos en la oreja, True Fire T1, ya os digo, creo que esta es una compañía de Soundpeats, vale, y bueno aquí las certificaciones europeas, estadounidenses, etcétera, y nos dice que es una compañía de Shenzhen y pues nada, aquí tenemos el correo y todo para la garantía y de las preguntas con el fabricante. Aquí tenemos una serigrafía, aquí podéis ver la de los auriculares y nada, sin vacilación vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que trae en la caja y como digo en próximos días os voy a traer una review a fondo de estos auriculares que me ha cedido la propia marca, pero avisaros que voy a ser, aunque me lo hayan cedido, de lo más objetivo posible y voy a decir si merece la pena o no, si yo me lo compraría, etcétera. Debo decir además que los auriculares cuestan 40 euros en Amazon, os estaré dejando algún link en la descripción o en los comentarios. Vamos a retirar todos los cachiquitos que tengo por la mesa y vamos a verlo. Aquí tenemos cómo viene, viene una caja, vamos a abrirlo. Aquí tenemos simplemente una caja que guarda donde vienen los auriculares en sí. Por cierto, muy buen diseño de la caja, muy buen desarrollo, vale, para ser una marca de este tipo de productos más accesibles, pues un empaquetado bastante bien currado con su plastiquito que estáis aquí y todo, cosa que no ocurre con otras marcas del estilo e incluso nos vienen detalles como algunas características y se han currado la serigrafía y todo. Así que nada, vamos a ver aquí los auriculares, a ver cómo aquí están, en esta pestañita, tiramos, vamos a dejar esto por aquí que queda más bonito y vamos a tirar por aquí, aquí, tiramos, abrimos, vamos a ver, hemos abierto, tenemos esto por aquí y me sorprende el packaging tan currado que tiene, ¿no? En principio la verdad que me sorprende bastante. Bueno, aquí tenemos los auriculares, no pesan demasiado, vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir viendo qué es lo que trae la caja. Bueno, aquí tenemos la caja, bueno, tenemos la caja y dentro de la caja otra cajita más pequeña, que está aquí, vamos a ver qué es lo que nos trae, a ver si puedo sacarlo. Bien, pues tenemos un cable USB-C, ojo, atención al dato, fijaos por aquí, un cable USB-C a USB-A normal. Esto es un dato, pero, o sea, para mí es súper importante que unos auriculares de 40 euros tengan un cable para cargar USB-C, ¿vale? Me parece un punto muy a favor que auriculares que triplican el precio de estos no traen, así que ya solo por eso es un punto más a favor para mí. Y también trae una serie de gomillas que están aquí, ¿vale? Supongo que estas son las pequeñas, estas son las grandes y supongo que los auriculares traerán un tamaño, digamos, medio. Ahora vamos a ver si trae algo más la caja, quitamos el coche y si efectivamente trae las garantías, instrucciones, guía de inicio rápido y todo lo demás, ¿vale? Así que en este sentido no ninguna sorpresa. Vamos a dejarlo todo más o menos tal y como venía. Yo soy muy fan de dejar las cajas tal y como vienen y por cierto no voy a usar ni el cable USB-C porque, bueno, yo tengo un montón de cables USB-C y no los voy a usar. Vamos a retirar esto por aquí y vamos a ver ya los auriculares que, como digo, esto es un unboxing. Este vídeo no sé si lo voy a subir independiente o va a formar parte de la review. O estaréis dando cuenta vosotros ahora cuando estéis bien. Bueno, pues aquí lo tenemos. En todo caso aquí simplemente vamos a ver cómo son los auriculares. Bien, aquí tenemos la caja de los auriculares en un negro mate con la serigrafía de TrueFree. Aquí podemos abrirlo, las certificaciones y el cable USB tipo C que aquí podéis verlo para mí es un gran punto, ¿vale? El tema de que tenga USB tipo C. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir la caja. Aquí están los auriculares. Me recuerdan un montón a los... Yo no los he tenido pero los he visto para Amazon y demás. Me recuerdan un montón a los Nothing Here, creo. Esos auriculares de esa marca. Y aquí tenemos los auriculares. Aquí lo tenemos. Aquí veis el auricular por debajo. Bien, todo bien, digamos, ensamblado. Negro piano. No es el mejor color pero debo decir que es bastante elegante. Me recuerdan el diseño a una mezcla entre los FreeBuds 4i y los Airpods de Apple, ¿vale? Y nada, pues aquí trae un botoncito, supongo, y aquí los pines de carga. Aquí un micrófono, la gomita y esto es lo que trae, digamos, la caja. Se pone directamente así y ya carga, ¿vale? Es como dado la vuelta y para sacarlo directamente es así. Así que muy fácil. Muy bien. Y así se cierra y así se abre. Efectivamente. Muy bien, chicos, pues espero que os haya gustado este unboxing de los Soundpeats True Free T1. En un próximo vídeo os voy a mostrar la review con mis primeras impresiones y un análisis completo y voy a decir si finalmente os recomiendo, si por precio me hace la pena o no, independientemente de que la marca me lo haya cedido, ¿vale? Yo ya comuniqué con la marca. De hecho, os lo intentaré dejar por aquí que mis reviews ya avisé que yo quería que fueran lo más objetivas posible, ¿vale? Así que aunque algunas marcas ahora me vayan a estar cediendo productos, aunque no creo que sea lo más típico, pues yo voy a seguir siendo igual de imparcial, ¿vale? Y de objetivo. Os voy a enseñar antes de irme los auriculares cómo serían, digamos, ya sacados y así es lo que serían, ¿vale? Unos tipos auriculares que, si me tengo que mojar, diría que, sin saber el precio, aunque ya lo he dicho, son 40, yo diría que estos auriculares rondan los 70 euros, ¿vale? Por lo tanto, la calidad es bastante buena. Aquí tenéis algunos detalles, la serigrafía de la marca, micrófonos, los pines, en fin, todo muy bien ensamblado y se ven bastante robustos en las primeras impresiones. Así que nada, me despido. Hasta un próximo vídeo. Un saludo.